Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena